El otro día se me ocurrió ver cuál es la diferencia entre un PC armado y un PC que armamos nosotros con piezas ¿Cuál de estas dos nos vale más barata? Entonces hoy vamos a poner a prueba la página TOT Y vamos a ver qué sale más barato en esa página Si una PC armada o una PC que armamos nosotros Comenzamos Para este video vamos a usar este de 125 dólares En Intel tenemos desde la que nos sirve más barata es esta de 74 Desde esta para arriba nos sirve cualquiera Acá, su puerta décima generación Ok, para novena también se quedaron sin placa Bellísimo Pero yo había visto y la placa valía 75 dólares Ok, ahora, próximo Vamos a la RAM De R4 vamos a buscar las memorias de R4 más baratas Vamos a buscar las memorias de 8 más baratos Vamos a meter una Fury de 70 dólares La verdad, 2 de 4 es más caro pero rinde más Amigo, tampoco va a ser tanto lo que va a rendir O sea, en Intel no te cambia mucho el rendimiento Igual estamos armando esto por los olores O sea, tampoco te digo estoy armando algo de cabeza Bueno, vamos ahora a Cooling No nos vamos a ir por estos No nos vamos a ir por un Hyper de estos Un Cooler Master Hyper o algo así Vamos a irnos a una liquidita Una líquida de la Master Liquid de 2.40 ¿Por qué no? O sea, tenemos plata Tenemos presupuesto ilimitado Vamos a irnos por la Master Liquid de 90 dólares Ok, esto armando algo simple, amigo Pero con lujos Ok, siguiente Vamos a usar después la reflejación Fuente de poder Fuente Fuente Yo creo que esta va a ir bien 13 dólares de fuente Mira, re boludo Ok, la más barata 80 plus Es esta 64 dólares, amigo O sea, a ver Es de 500 watts Almacenamiento Eh, 60 dólares ¿Dónde era ahí? 57 Sea Gate Barracuda Ok, ¿le metemos SSD o no? Sí Ok Como SSD Vamos a elegir Lo mismo que tengo yo, ya fue Kingston A 400 49 dólares Siguiente Tenemos discos Vamos a tarjetas de video ya O primero vamos a buscar un gabinete fachero facherito Elijan Gabinete O tarjeta gráfica Así nos sorprendemos con los precios de la tarjeta gráfica Ok, se ha repitido dos veces tarjeta Ok Tarjeta Gabinete Uh, amigo Alguien más que ponga algo Envidia o Radeon Preparen sus billeteras Porque acabamos Con las tarjetas de video Habían dicho Envidia ¿Cuánto dicen que es la más barata? La más barata 500 dólares 1000 dólares Nah, aguanta, ñeri No, la más barata es 74 dólares Una GTA 7 6 días Vamos a elegir Una Asus GTX 16 50 Phoenix Y vale 390 dólares Igual vamos a comparar Esta PC que armamos acá Con una PC que arman ellos Amigo Amigo Conseguí el gabinete de mis sueños por 44 dólares Puede ser, pa Amigos que me reciban Son los gabinete de mis sueños ¿Qué nos falta ahora? Ya tenemos todo Ok, vamos a ver el rendimiento que da esta PC Antes de ver qué es más barato Así que este es el rendimiento de esta PC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!